Hola a todos. Bienvenidos a mi vídeo sobre las 16 curiosidades más fascinantes de la Estación Espacial Internacional. Desde su lanzamiento en 1998, la Estación Espacial Internacional ha sido un punto de referencia para la exploración espacial y la investigación científica en el espacio. En este vídeo, exploraremos algunas de las curiosidades más sorprendentes sobre esta estructura en órbita alrededor de la Tierra. Desde el número de amaneceres que los astronautas ven cada día, hasta la forma en que se recicla el agua a bordo. Hay muchas cosas interesantes que descubrir sobre la Estación Espacial Internacional. A través de esta lista de 16 curiosidades, espero que todos puedan obtener una mejor comprensión de la vida en el espacio. Y la importancia de la exploración espacial continúa. Así que empecemos. Aquí están las 16 curiosidades más fascinantes sobre la Estación Espacial Internacional. Número 1. La web N2IO te permite conocer en todo momento la ubicación exacta de la Estación Espacial Internacional y, por medio de esto, podrás tener acceso a otro tipo de información que puede ser interesante. En esta página podrás consultar una especie de ranking de satélites. Para saber cuáles son los más seguidos por otras personas. Pero no es todo, ya que también puedes visualizar un listado de los países que tienen más satélites en órbita. Así como también cuáles han sido los más recientes en ser lanzados. Aunque ya con toda esta información, la web de N2IO es muy interesante. Debes saber que también te muestra imágenes en tiempo real de lo que capta el satélite. De esta forma, sería como si estuvieras dentro de esta construcción flotante. Así que, es uno de los mejores sitios por los que puedes empezar si eres amante del cosmos. Número 2. La Estación Espacial Internacional es el objeto más grande jamás construido en el espacio. Mide aproximadamente 109 metros de largo por 73 metros de ancho. Y pesa alrededor de 420 mil kilogramos. Número 3. La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a una altitud de aproximadamente 408 kilómetros. Y viaja a una velocidad de aproximadamente 28 mil kilómetros por hora. Número 4. La Estación Espacial Internacional ha estado en órbita desde 1998. Y ha sido habitada de forma continua desde 2000. Desde entonces, ha sido visitada por astronautas de más de 18 países diferentes. Número 5. La Estación Espacial Internacional cuenta con una variedad de equipos. Y experimentos científicos para estudiar el comportamiento humano en el espacio. Así como para investigar temas como la biología, la física y la astronomía. Número 6. La Estación Espacial Internacional es un proyecto conjunto entre 5 agencias espaciales. La NASA de Estados Unidos, la Agencia Espacial Federal rusa, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial y la Agencia Espacial Canadiense. Número 7. La Estación Espacial Internacional. Es un lugar popular para hacer experimentos científicos debido a la microgravedad que se experimenta en ella. Esta microgravedad permite que los experimentos sean realizados sin los efectos de la gravedad terrestre. Lo que puede alterar los resultados. Número 8. La Estación Espacial Internacional es un símbolo de cooperación internacional en la exploración espacial. Y ha sido descrita como, la plataforma de investigación más grande y ambiciosa jamás construida en la historia de la humanidad. Número 9. La Estación Espacial Internacional. Tiene un sistema de reciclaje de agua que permite a los astronautas reciclar el 93% del agua que utilizan a bordo. Esto ayuda a reducir el peso de la carga que se necesita enviar desde la Tierra. Y a asegurar que siempre haya suficiente agua a bordo para los astronautas. Número 10. A pesar de que la Estación Espacial Internacional es una estructura muy grande. No es visible a simple vista desde la Tierra. Para poder verla, se necesita un telescopio o binoculares. Número 11. La Estación Espacial Internacional. Es el único lugar en el espacio donde los seres humanos pueden vivir y trabajar de forma continua a largo plazo. Otros satélites y misiones espaciales, como la Luna o Marte, aún no tienen capacidad habitable permanente. Número 12. La Estación Espacial Internacional se mueve a una velocidad tan alta que, si se mantuviera a esa velocidad en dirección opuesta a la Tierra, caería en picado hacia ella. Por esta razón, necesita regularmente un impulso para mantener su órbita. Número 13. La Estación Espacial Internacional es el hogar de una variedad de animales, incluyendo peces cebra, moscas de la fruta, gusanos y ratones. Estos animales son utilizados en experimentos científicos para estudiar el efecto de la microgravedad en diferentes organismos. Número 14. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Pueden experimentar cambios físicos como la pérdida de densidad ósea y muscular. Debido a la falta de gravedad y al estar aislados de la Tierra. Para combatir esto, tienen un régimen de ejercicio y una dieta especial. Número 15. La Estación Espacial Internacional es un proyecto en constante evolución. Con planes para agregar nuevos módulos y tecnologías en el futuro. En 2020, la NASA anunció planes para enviar un módulo habitable adicional a la Estación Espacial Internacional en 2. 1024 para proporcionar más espacio para la investigación y el alojamiento de astronautas. Número 16. Los astronautas que viven y trabajan a bordo de la Estación Espacial Internacional. Experimentan 16 amaneceres y atardeceres cada día, ya que la estación completa una órbita alrededor de la Tierra cada 90 minutos.